El día de hoy, una plática muy interesante sobre el amor y sus leyes naturales, eternas, no naturales, leyes eternas. Hola Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Juli? Bien, bien, muy bien. Bueno, buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Muy, muy contento, la verdad, de estar hoy. Muy contento, con mucha expectativa con este tema. La verdad que, bueno, vamos a tocar algo tan lindo y tan importante y tanto que tiene que ver con la naturaleza humana, como estas cuestiones que son del amor, y que lo vamos a tocar un poco. No lo podemos, como todas las cuestiones que tienen que ver con la psicología y con la filosofía, no se lo puede abordar directamente, de frente, sino por algunos costados, buscándole, porque realmente el amor, como lo vamos a ver, tiene una gran dimensión de misterio, de inabarcabilidad con el intelecto. Así que, bueno, esperemos que podamos hacerlo un poquito más comprensible para todos, y sobre todo aplicable a la vida cotidiana, ¿no?, que nos pueda servir a todos. Tal cual, como son todas tus pláticas, como la de la vez pasada, que fue súper práctica, así que nos lleva a todos a eso, a comprobar qué es lo importante cuando uno recibe este tipo de enseñanza, ¿no?, dentro de la cultura gnóstica, la comprobación. Así es, así es, la idea es esa, es un tema que lo podemos, según como lo planteemos, lo podemos hacer como muy abstracto o muy concreto, vamos a tratar eso, de hacerlo, de llevarlo a la práctica, cómo lo podemos nosotros vivir en lo cotidiano, y en definitiva que nos pueda servir para crecer como personas, que es en definitiva lo que todos queremos, ¿no?, poder abrirnos a esa capacidad de amar que está limitada en el ser humano en general, pero que es una capacidad que está latente y que en base a un trabajo, a un trabajo interno, que es lo que nosotros proponemos a través de nuestros cursos, bueno, poder que esa capacidad se expanda en nosotros. Así que bueno, hoy nos tocó el Día del Niño, el Día del Niño, elegimos también, feliz día, feliz día para todos, como decías vos, el niño interior de cada uno que siempre está ahí, como el principito que encontró el aviador en el medio del desierto, lo encuentra ahí en la soledad del desierto, encuentra ese niño, y bueno, también está adentro de nosotros, ¿no?, ese niñito, en ese desierto de nuestra soledad allá, muy guardadito, ese niño que todos llevamos adentro, y bueno, necesita de ese aviador que somos cada uno de nosotros, que podamos también cuidarlo, ¿no?, cuidarlo para que pueda salir y expresarse y manifestarse. Bueno, una de las imágenes que se eligió para compartir, ¿no?, esta plática era, aparecían las manitos de un niño, ¿no?, y de un adulto, ¿no?, uno aduce que sería su mamá, bueno, un ser así, cercano, y bueno, tiene que ver con esto, de que el amor implica, tiene que ver siempre, o mejor dicho, no implica solamente el amor de pareja, sino es algo muchísimo, muchísimo más amplio, ¿no? Y bueno, y también elegimos esta imagen del niño porque implica siempre dos cosas, por un lado esto de cuidar al otro, el cuidado, ¿sí?, la protección, la ternura, el cariño, y por otro lado que en general, o sea, el amor siempre implica un otro, al margen de que existe el amor a sí mismo, pero siempre esta palabra amor nos va a poner en relación a un otro, ¿sí?, a un alguien que está allí afuera, aunque sea un ser, una entidad, un ente de tipo espiritual, como puede ser Dios, para las personas que tienen creencias religiosas, o puede ser la naturaleza misma, o pueden ser los animales, las plantas, pero siempre va a haber un otro, y va a haber una interrelación entre nosotros y ese otro. Y justamente esto de, cuando uno pregunta qué es el amor, o qué significa amar, generalmente va por este lado, ¿no?, del sentir, de lo que uno siente, ¿no?, que es algo que se siente, y es algo como muy general, que siempre lo tenemos como un sentimiento, ¿sí?, pero bueno, es solamente un aspecto del amor, porque el sentimiento es algo que uno puede sentirlo o no, ¿sí?, así como cuando sentimos hambre o sentimos frío, es algo que nos toma y lo sentimos, y aparentemente la persona tiene una actitud como pasiva, ¿no?, como algo que lo podamos sentir o no. Pero eso es un lado, es un aspecto, pero también tenemos otro aspecto que es, ¿qué podemos hacer nosotros en relación a eso?, ¿no? O sea que no es solamente algo pasivo, sino también algo, una actitud que puede tomar activa a la persona, y un proceso, todo un proceso de aprendizaje que es la vida misma. Y el tema del dar, ¿no?, también, es algo que siempre está asociado al amor, como que siempre implica el dar, el dar a un otro, ¿sí? Y vamos a hablar de eso también en la plática. Buenísimo. De eso, de relación al dar. Es algo que también se estuvo hablando en otras oportunidades, en el caso, por ejemplo, con Omar Pérez, sobre el dar, sobre la caridad, ¿no?, que también hablaba de esa expresión del amor. Claro, exactamente. Pero tiene una doble cara, por eso lo vamos a ver. Vamos a abordar desde otro lado, de que no implica necesario, como podemos decir, no es solamente un sentimiento, y no implica necesario, o sea, solo dar. Y es interesante, entonces, también ver, analizar, que el amor, como si lo relacionamos con lo que vimos en la plática anterior, en realidad, siendo así como analíticos, es un concepto, ¿no? Hablábamos la otra vez, que para conectar a nosotros con la realidad necesitamos de los conceptos. Y en español resulta que para... Hemos utilizado un término, un solo término, que es amor, para englobar una gran cantidad de cosas, de sentimientos, o de sentires, o de emociones. Por eso nosotros tenemos el amor a la pareja, el amor a los hijos, el amor a Dios, el amor a la naturaleza, la amistad, que es un tipo de amor, ¿sí? Entonces, al cual nosotros podemos utilizar el mismo término, pero en realidad no es el mismo el tipo de amor que se tiene, se puede tener hacia la pareja, que hacia los hijos, ¿sí? O hacia un hermano, ¿sí? Son distintos y utilizamos, como decimos, el mismo término. La Gnosis, como bien vos lo sabes, es receptiva, es depositaria de una sabiduría milenaria, ¿sí? Y estos temas que nosotros estamos hablando, en realidad, no son temas actuales, son temas que las grandes tradiciones espirituales del mundo, de Oriente y de Occidente, lo han estudiado, lo han investigado, lo han hablado. Los griegos, anteriores a Sócrates, los presocráticos, ya nos hablaban estas cuestiones que hoy estamos hablando nosotros 2.500 años después, ¿sí? Diciéndonos que, justamente, una aproximación a cómo entendemos nosotros al amor dentro de estos estudios. El amor como una fuerza cósmica, que tiende a unir, que tiende a generar eso, a unir, a unificar, a hermanar, ¿sí? Por eso las tradiciones religiosas, las tradiciones espirituales, como el cristianismo, por ejemplo, ha llegado a decir que Dios y amor son la misma cosa, por eso el cristianismo dice eso, Dios es amor. Entonces, como, bueno, para no hablar de Dios como una persona, sino nosotros queremos hablar como una fuerza cósmica, que a nivel humano, a nivel interpersonal, le damos ese nombre, de amor, ¿sí? Pero en realidad es una fuerza que, no importa el nombre, ¿sí? Pero una fuerza que unifica, ¿sí? Que logra eso. Cuando planteamos este tema, decíamos, bueno, el título, ¿no? Y el título planteaba por ahí varias cosas, con mi asesor, entre comillas, decíamos, bueno, le vamos a poner los principios inmutables del amor, me dijeron, no, no le pongas inmutables, no se te ocurra. Mutantes, pensábamos. Claro, entonces de mucho pensaban en los mutantes, y no. Entonces, la idea es... Yo te lo cambié porque te puse leyes naturales también. Claro. Pero bueno, la idea era como decir, ni siquiera son leyes, leyes nos remite más a matemáticas, pero, digamos, principios, verdades, que se han mantenido a lo largo de la historia de la humanidad, y que son en ese sentido eternas, ¿no? Porque pertenecen al ser humano como tal. Y como decíamos, esto ha venido siendo estudiado, explicado, por grandes maestros iluminados a lo largo de la historia de la humanidad, por las tradiciones espirituales, no solo de occidente, sino también de oriente. Bueno, el cristianismo, el hinduismo, el budismo, el islam, todas las grandes tradiciones han profundizado en esta cuestión del amor, y a partir de ahí hay determinados principios, determinadas leyes que no han cambiado, que son, por eso podemos decir, que son eternas. Entonces, es interesante que nosotros podamos aprender eso, ¿sí? Podamos ver cómo funciona esta cuestión, ¿sí? del amor, cómo a nivel humano, a nivel cósmico, para nosotros sintonizarnos en torno a ella. También la idea es ir planteando en el desarrollo del tema algunos mitos que hay en relación a esto, ¿sí? Tomando mitos como creencias, ideas, que no están del todo acertadas y que nos pueden hacer un poco de confusión y de daño en algunos casos, si no tenemos en cuenta eso, que no están necesariamente erradas, erróneas, totalmente, pero tienen por ahí algo que no está del todo acertado. A ver. Así que bueno, empezamos con el primer, el primer punto, el primer principio es que existen distintos tipos de amor, ¿sí? Por ahí lo hablábamos recién, eso. Como decíamos, nosotros en español tenemos un concepto que es la palabra amor, pero en realidad abarca una gran cantidad de sentimientos, de emociones, de sentires. Los griegos hablaban de cuatro, cuatro, en realidad son más, pero por lo menos cuatro, ¿sí? Y ellos, para cada uno de esos cuatro tenían un término distinto, por eso digo, nosotros hemos como simplificado demasiado, ¿sí? Uno le puede decir te amo o te quiero, porque a nosotros ahora como muchas veces decimos te quiero porque decirle te amo a alguien es como muy arriesgado, muy, ¿no? Demasiado. Entonces uno dice te quiero, bueno, pero así como, por eso decía, no es el mismo sentimiento hacia un hijo, un hermano, hacia la pareja, hacia la madre, hacia un amigo, pero podemos utilizar un término similar. Pero bueno, básicamente está el amor de pareja, ¿sí? El amor que los griegos le daban el nombre de Eros, ¿sí? Los romanos a Eros, porque vieron que los griegos y los romanos para todo tenían un dios, entonces Eros es un dios, que traducido al latín es Cupido, que siempre aparecen los dibujitos animados, con la flechita, con la flechita, que da ese flechazo. Bueno, el amor de pareja, después está el amor que tiene un nombre medio raro para nosotros que se llama Estorje, Estorje, que es la amistad, el amor que uno puede sentir por un amigo, amigo o amiga, ¿sí? Ese amor de confraternidad, de compañerismo, ¿sí? Ese es otro tipo de amor que tenía otra palabra, ¿sí? Después tenemos el amor filial, filia, en griego, ¿sí? El amor hacia los hijos básicamente, y el amor en la familia, no implica solamente el amor hacia los hijos, sino el amor familiar, que es también un vínculo, un lazo muy, como muy estrecho, y después un tipo de amor que sería un amor con mayúscula, al que nosotros le podríamos decir es un amor con mayúscula, que es el, se llama ágape, en griego, ¿sí? Que es un amor con determinadas condiciones, con determinadas características, el amor universal, un amor desinteresado, incondicional, ¿sí? Al que, bueno, deberíamos aspirar todos a llegar, en el cual no implica una posesividad, no implica un condicionamiento hacia el ser amado, existen distintos tipos de amor, y el mito asociado a esto es pensar que todos los amores son iguales, ¿sí? Inclusive pensar que el enamoramiento que siente una persona en el primer tiempo, que ese es lo que los griegos llaman eros, ¿sí? ese amor más pasional, más posesivo, ¿sí? Que ese enamoramiento va a durar eternamente o por mucho tiempo, y en realidad sabemos que no es así, ¿sí? Entonces, ese amor de pareja en realidad se va pasando por etapas, se va transformando, y con los años, lo pueden decir las personas que tengan pareja de muchos años, pasa a ser una simbiosis de varios tipos de amor, ¿sí? Porque pasa a ser esa persona que te acompaña, pasa a ser justamente, pasa a ese otro nivel que es el nivel del otro tipo de amor que es más de amistad, de compartir, de compañerismo, de una afinidad, no solamente por la parte, digamos, de la unión de hombre y mujer, ¿sí? Entonces, eso. También pensar que una persona puede llegar a sentir, digamos, a una edad determinada como la mía, ¿sí? Lo mismo que sentía en el amor de adolescencia, y eso no, no es posible, ¿sí? Porque justamente todos los amores son distintos, ¿sí? Entonces, saber eso y saber que, bueno, si estamos percibiendo justamente determinadas características de un amor en otro, no lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, saber que cada uno de ellos tiene distintas características. Bueno, por ahí la idea pasa, esto se puede profundizar más, se puede ahondar más, pero, bueno, tener esa, por lo menos ese concepto de que existen distintos tipos de amor. tipos de amor. Exactamente. Bueno, después el segundo punto, la segunda ley, el segundo principio es que amar, el amor es un arte que se aprende, ¿sí? no es algo con lo cual uno ya lo nace sabiendo, ¿sí? Sabemos, está el dicho ese que nadie nace sabiendo y así es, pero por ahí no lo aplicamos a estas cuestiones, ¿sí? No es que nosotros nacemos con una capacidad de amor, de amar determinada, ¿sí? porque si no sería triste eso, porque estaríamos todos predeterminados para una capacidad de amar determinada y no se podría cambiar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está el aprendizaje, ahí está una gran cantidad de herramientas, está el autoconocimiento, está, bueno, una gran cantidad de cosas, el estudio, estudiar estas cuestiones, porque esto se estudia, porque, como decíamos, son leyes que son eternas que los sabios a lo largo de la historia la han estudiado, la han enseñado y nosotros creemos que con el solo hecho de existir ya lo sabemos. Y en realidad no, requiere, como toda arte, aprende, se perfecciona, es prueba y error, es, porque es teoría y es práctica, ¿sí? Es introspección también, es autoconocerse, es saber cuáles son mis traumas, mis complejos, mis miedos, que limitan esa capacidad de amar que todo ser humano tiene, tenemos. Entonces, ese trabajo también es parte de ir hacia adentro de nosotros mismos y conocer cuáles son los condicionamientos que tengo que me impiden que esa capacidad de amar que está en mí se exprese. Y ahí entran, bueno, como decía recién, muchos traumas, muchos complejos, muchos miedos que nosotros cargamos, y que necesitamos, bueno, conocerlos, trabajarlos. Me viene la imagen de Dante, ¿no? Viene de Dante, o de la niñez, o de lo que hablamos en todos los vivos, que ya la gente que está viendo también, esto de cuando vamos formando nuestra personalidad, qué es lo que va pasando y según eso también existen diferentes expresiones del amor en cada persona. Viene, claro, ahí están cuestiones inclusive a nivel inconsciente, subconsciente, que condicionan la vida de la persona y que no permitan esa capacidad de amar que es innata al ser humano, ¿sí? Que bloquean por ahí. Claro, la bloquean, exactamente. Y ahí empiezan a aparecer cuestiones como son los miedos, como son los celos, la inseguridad, y tantísimas otras cosas, y traumas y complejos que nos han marcado a nosotros. Y que, bueno, personas que trabajan esto con terapia, o personas que trabajan con las otras herramientas como los ofrece la Gnosis, a través de cursos de autoconocimiento en el que va descubriendo esos aspectos, pero se necesita, como lo estaba por decir recién, así como el Dante, Dante Alighieri en la Divina Comedia, él, al principio de la Divina Comedia, él está en una selva oscura y levanta su mirada, ve el sol, quiere ascender a ese sol por una montaña, ¿sí? Pero antes de poder ascender tiene que bajar a los infiernos, ¿sí? Y ahí va de la mano de Virgilio, que es un guía, y antes de que él pueda ascender tiene que bajar a esos lugares oscuros, ¿sí? Y es una alegoría justamente del trabajo que se propone la Gnosis, es justamente esto, de poder ir hacia adentro de nosotros mismos y conocer aquellas limitaciones que nos impiden ascender hacia esa hacia ese ideal, hacia la luz, hacia aquello que aspiramos, pero siempre de la mano de alguien, ¿sí? Que puede ser alguien afuera que nos guía, que nos ayuda, que nos acompaña, o puede ser nuestra propia, la propia luz de nuestra conciencia, que es lo que estudiamos también en nuestros cursos, de la cual sí o sí tenemos que ir tomados de la mano para poder descender a esos planos también oscuros y poder confrontar esto que hablábamos, ¿no? Los traumas, los complejos, los miedos que impiden esa capacidad de amar. Como mito sería justamente lo que estábamos hablando, pensar que uno ya lo sabe, ¿sí? Que no tiene nada que aprender en estas cuestiones o que es algo que no se aprende, ¿sí? No es algo que se aprende solo en la teoría, sino también en la práctica, ¿no? Es algo para ejercerlo, pero necesitamos ejercitarnos en esto también, aprender, estudiar, estudiarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que no es que nacemos con una capacidad de amar determinada y unos son más afortunados que otros. En realidad puede ser que sí, puede ser, puede ser un talento esa capacidad de amar, que algunos la tengan más que otros, así como existen personas que tienen talento para cantar y otros para jugar bien al fútbol, pero eso es como el capital inicial, pero eso se puede también trabajar y aquellos que hemos sido por ahí menos afortunados en eso también lo podemos trabajar y desarrollar esa capacidad. Claro, por eso te digo, es un arte que se aprende, ¿no? Que se aprende y que se perfecciona en la medida que nosotros vivimos. Y casi que podríamos decir que el objetivo de la vida nuestra, de todos nosotros es ese. ¿Cómo aprendemos cómo perfeccionar nuestra capacidad de amar? Básicamente es eso. Existen tantísimas personas que se preguntan, eso nosotros lo encontramos mucho en los cursos, en los cursos de Gnosis, en los cursos de autoconocimiento, personas que nos dicen, es que yo no sé cuál es mi misión en la vida, para qué estoy, para qué estoy en este planeta, por qué, ¿sí? Y la respuesta dentro de todo, en la teoría es sencilla, la respuesta, es que estamos todos para mejorar, para perfeccionar nuestra capacidad de amar. Para eso estamos. Ahora, cada cual, según sus características, sus condiciones, su situación, ¿sí? Pero en cualquier cosa que nosotros hagamos, podemos desarrollar esa capacidad de amar, ¿sí? Entonces, todo tiene que apuntar a eso, y nuestra vida, el objetivo de nuestra vida es aprender eso, por lo menos desde nuestra perspectiva. Bueno, hay muchos comentarios por ahí, yo no alcanzo a leer nada. Todos ascienden esto, y también dan su apreciación sobre lo que les parece el amor, acá dicen que lindo escuchar tanto sobre el amor y sobre amar, dice Silvina, otros amigos que estás diciendo también. Sí, es un tema que, mira, yo, sobre este tema, si lo hubiéramos planteado hace un par de años, seguramente, como vos te recordarás, ha cambiado mucho todas estas cuestiones de la tecnología, el tema de la pandemia y todo este aislamiento ha cambiado muchas cosas, no damos, ya nos damos, nos ha cambiado, no damos conferencias públicas, como lo hacíamos antes, ¿sí? Así a nivel presencial, y hace un par de años, pensar en dar este tema, seguramente, en una conferencia pública presencial, seguramente no lo hubiéramos dado, porque es un tema que por ahí no estamos acostumbrados a ir a, bueno, voy a ir a una conferencia presencial sobre el amor, es como muy cursi, claro, ¿no? Claro, y que llegan ahí corazones por todos lados y todo esto. Exactamente, claro, pero cuando se empieza a estudiar esta cuestión se da cuenta de la trascendencia que tiene y bueno, estas tecnologías han permitido esto, que se puedan sumar determinada cantidad de personas a verlo en vivo, a tomarse una horita para ver este vivo y que después, bueno, quedará grabado y lo verá más gente, cuestiones que aparentemente pueden parecer así, como muy cursi, pero que en realidad son trascendentes para nuestra vida. Si lográs aprender estas cuestiones mejorarían al cien por cien o al mil por cien o al mil por mil nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Eso está garantizado al cien por cien. Bueno, otro punto, vamos por el tercero, que el amor se expresa de diversas maneras, ¿sí? Sobre todo a través de acciones. Por eso no estamos totalmente de acuerdo en decir que eso es un sentimiento. O sea, eso sería como uno de los mitos, decir que es un sentimiento. Si hablamos de que el amor solo es un sentimiento, sería el mito, ¿no? Porque en realidad es como una cuestión muchísimo más amplia, ¿sí? Podemos decir que es algo que uno lo siente, ¿sí? Porque lo sentimos, algo que sí o sí lo vamos a sentir, o sea, el amor es algo que se siente, pero a su vez se va a traducir siempre, o sea, el amor verdadero, el amor real, ese amor con mayúscula, siempre se traduce en acciones, en actos, en actos concretos, ¿sí? Ese acto concreto puede ser muchas veces una palabra también, ¿sí? Una palabra de aliento para los que encontramos en el camino, ¿sí? Bueno, es una acción, es un acto, ¿sí? Una palabra reconfortante, una palabra de estímulo, una palabra que construya, que sea optimista, que aliente, que enseñe, que ayude a que la situación, la perspectiva o la situación de la otra persona o cómo se siente o cómo está, lo haga sentir mejor, bueno, es una acción también, ¿no? Pero también tiene que ver esto de lo que hablábamos al principio, siempre implica un otro, ¿sí? a pesar de que existe el amor a sí mismo, que es bueno, el aspecto del amor, pero siempre hay un otro y ahí implica conocer al otro, entonces así como hablamos del amor hacia los hijos, el amor hacia los hijos obviamente se traduce en acciones, se va a traducir en hechos, si no, no es, digamos, es un amor como que le estaría faltando muchísimas cosas, si no, se traduce en acciones. esa acción son acciones pequeñas, son acciones grandes, de distintos tipos de acciones, pero implica esto, exactamente, pero implica que necesito conocer a la otra persona, ¿por qué? porque por ahí un acto de amor puede ser un abrazo, ¿sí? Puedo tener un hijo al cual le guste que lo abrace, entonces un acto de amor de mi parte sería abrazarlo, pero puedo tener otro hijo que no le guste que le abracen, entonces necesita él que yo mi amor se lo exprese de otra forma que puede ser reganarle un chocolate, ¿sí? Entonces necesito salir de mí y no pensar a mí me gusta que me abracen, entonces voy y lo abrazo, no, ¿sí? O sea, por eso para amar necesitamos necesariamente salir de nosotros mismos, ¿sí? Y lograr justamente eso, ver qué es lo que está necesitando esa otra persona, está el que necesita el abrazo, está el que necesita el chocolate y está el que si le doy el chocolate lo va a tomar mal porque le hace mal o le engorda, ¿sí? Entonces sí o sí implica eso, implica salir conocerlo y por eso traducirlo en acciones, en hechos concretos, por eso que no puede quedar solamente en algo que uno, como hablamos al principio, o lo sienta o no lo sienta, ¿no? porque el sentir lo que uno siente es un aspecto, una parte, pero no podemos confundir la parte con el todo, ¿sí? Así como una rosa, una flor, bueno, no es solamente el aroma, pero decimos, bueno, por ahí es algo importante de una rosa, puede ser el aroma, puede ser el color, pero en realidad es todo, ¿no? hasta las espinas, hasta las espinas también y el tal. También. Sí. También. Bueno. Pasaba, como vos decís, el ejemplo este que decías de los chiquis, del abrazo y todo, nos pasaba, bueno, en el jardín, por ejemplo, que cuando entraba, viste que siempre dice, dale un beso, viste que dale un beso a ese señor que quiere, que está saludándolo, dale un beso, dale un beso a la seño, y por ahí él no quiere darte un beso, entonces tenemos que buscar siempre con cada uno un saludo distinto, siempre un saludo diferente o esto o un beso o eso es un abrazo, entonces cada uno quiere también recibir el amor de diferentes formas, ¿no? Y está bueno conocer eso. Es muy, muy, muy importante, bueno, justamente, en la educación de los niños, ¿no? Porque a veces nosotros como adultos casi que los obligamos a que hagan ese tipo de cosas, que vaya y le dé el beso a la tía, al tío, a la abuela o a quien sea, o a nosotros mismos, a nosotros mismos, y en cierta manera le estamos enseñando a que haga algo en contra de su voluntad y que algo que no lo sienta, porque nosotros pensamos que, a ver, ¿por qué tenemos que obligar a un niño que bese a alguien pero no a un adulto? O sea, nos chocaría que, por ejemplo, que yo le diga a cualquier adulto que está escuchando acá, anda ahí, besa a fulano, ¿no? Ahora no, por el distrito social. Ahora, claro, entre adultos nos choca, entre adultos nos choca, pero al niño no, entonces al niño le podemos imponer esas cuestiones y en realidad, en realidad no, entonces, cuanto más, por eso, cuanto más nos conocemos entre nosotros, a nosotros mismos y a esa otra persona, podemos saber qué es lo que cada uno necesita y qué es lo que no necesita, también como decíamos recién en el ejemplo del chocolate, para alguien regalarle un chocolate puede ser una expresión muy linda de amor y para alguien que reciba ese chocolate puede ser todo lo contrario, porque le hace mal o porque no le gusta o por lo que sea. Y ahí está el amor también, en el pensar en lo que el otro necesita, ¿no? Y en lo que al otro le hace falta, no solamente en cuanto a material, ¿no? Pero también en cuanto a una actitud distinta o algo, ¿no? Pero ahí uno como decís, todos tienen que sentir como yo siento, todos tienen que expresarse como yo me expreso en cuanto al amor y no, todos somos totalmente diferentes. Exactamente, sí, por eso está muy interesante algunas cosas que planteaban algunas de las respuestas, no me recuerdo textual, pero en general siempre implica salir de uno mismo, salirnos, ¿sí? Poder verlo al otro tal cual es y eso implica, bueno, en este caso, lo que necesita la otra persona de acuerdo a sus características, a su forma de ser, a su forma de vivir y, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Pero es, por eso digo, es un aprendizaje constante porque a nosotros naturalmente no nos sale eso, naturalmente nos sale ser autorreferenciales, pensar que así como nosotros pensamos, sentimos, lo que a nosotros nos pasa, nos pasa al otro, le pasa al otro y necesitamos justamente, por eso, esto es algo que se aprende, que se va aprendiendo, pero tenemos que ponerlo de nuestra parte, ¿sí? No es algo que nos los da el mero hecho de vivir, ¿sí? Si no nos esforzamos en aprender todas estas cuestiones, no las vamos a aprender, necesitamos poner también de nuestra parte. Bueno, ¿qué más? Siguen pasando los comentarios, creo, ahí, pero no hay que hacer. Empatía, dicen también. Claro, así es, así es, sí. Que es una cuestión que se habla mucho, esto de la empatía, ¿no? Se habla, se lo escucha, pero es también para trabajarlo, porque no es algo que nos sale en forma natural. Generalmente nos podemos poner, o nos esforzamos en ponernos en el lugar de la otra persona, pero siempre, por regla general, lo hacemos desde nuestro propio punto de vista. O sea, ¿cómo pensaría la otra persona, pero sin dejar de ser yo? Entonces, ¿no? Implica, por eso, un trabajo interno, un trabajo interno de crecimiento, de desarrollo, de despertar de la conciencia. Bueno, el otro punto, el cuarto, es que amar implica dar, implica principalmente dar, pero no es solo dar, no es solo dar, ¿sí? Ahí hubo muchas de las respuestas relacionadas justamente con eso, que es dar sin esperar nada a cambio, esta cuestión, ¿no? De no, de dar y no esperar recompensa, no esperar lo que pueda venir como agradecimiento o como recibir algo a cambio de ese dar. Sí, está bien, pero, ese es un, como decíamos recién, es un aspecto también del amor, porque lo decíamos antes es que el amor se puede expresar de distintas maneras, cualquier acción que sea constructiva, que sea positiva, se puede, se puede realizar con amor cualquiera, y no solamente dar, porque el dar es una cara de la moneda, la otra cara es recibir, y también se puede recibir con amor, o sea, no implica solamente un solo lado del que da, ¿sí? Porque si no estaríamos, uno que da con amor y el que recibe, ¿con qué recibe? También puede recibir con amor, ¿sí? Me hago entender. Y también, inclusive, se puede pedir con amor, ¿sí? Porque si no estaríamos dando, estaríamos en una posición de que uno es el que da, el que tiene el amor y da, y el otro el que recibe está en una posición distinta que solo recibe y no tiene esa capacidad de amar, y la capacidad de amar puede estar en cualquier actitud que sea constructiva y esté en una relación con un otro. Ahora, uno de los grandes mitos en esto del dar y del recibir en el amor y que es muy, muy lindo poderlo analizar, es este gran mito sobre el amor correspondido. Justo nos están preguntando acá Soledad. ¿Sí? Claro. Bueno, les cuento que eso es un gran mito, el amor correspondido. ¿Sí? Ustedes saben que Eros, en el mito griego, le dan un hermanito. ¿Sí? Bueno, Eros, básicamente, ese hombrecito, ese niñito con el arco y la flecha, es lindo estudiar toda la mitología porque él tenía, disparaba su arco y su flecha, pero en realidad el mito original es, era, andaba vendado a él. ¿Sí? Ese señor disparando con su flecha claro, exactamente. Y, y bueno, pero a él, y los dioses le dan un hermanito a Eros. ¿Sí? Le dan un hermanito que se llama Anteros. ¿Sí? Y ese, y ese hermanito lo que hacía era castigar a los amores no correspondían, a quienes no correspondían a su amor, a los amores, digamos, ¿Sí? A quien se enamoraba, ¿Sí? Porque básicamente era como que ese amor de Eros, el amor que, con el cual Eros te flechaba, ¿Sí? En general, o sea, parte de ese, de ese flechazo implicaba que no iba a ser correspondido, ¿Sí? Entonces después venía el hermanito y bueno, y castigaba a justamente a los quienes no correspondían a ese, a ese otro que amaba, ¿No? Pero básicamente siempre estaba esta cuestión de que no había una correspondencia. Por eso habría que analizar justamente esto, esta cuestión de que básicamente el amor casi en la misma naturaleza de él implica que no va a ser correspondido, sobre todo porque no se puede medir el amor. Entonces, una persona ama, ¿Sí? en una medida y ¿Quién no puede garantizar que del otro lado nos vayan a amar con la misma intensidad, de la misma manera, de la misma forma y en la misma cantidad si es que vale el término, ¿Sí? Entonces, en una relación en el que intervienen por lo menos dos, digo dos porque en el amor pueden intervenir más personas, como digo, el amor a los hijos, pueden ser muchos hijos pero cuando intervienen dos personas como mínimo siempre va a haber uno que ame más. En realidad eso es algo es una naturaleza, es la propia naturaleza del amor. Y eso a nosotros no debe sorprendernos y en el amor de pareja justamente existen personas que van por la vida o que vamos cualquiera de nosotros por la vida esperando sentir un amor hacia alguien y que ese amor nos sea correspondido sea claro exactamente en la misma medida y en realidad eso es ir tras un imposible porque siempre uno de los dos va a amar más que el otro, ¿Sí? Y es parte de la misma naturaleza del amor, ¿Sí? Por eso, bueno, dentro de la Gnosis siempre decimos en una relación de dos uno puede amar más y el otro puede amar mejor, ¿Sí? Pero siempre... Y hay la importancia del amor incondicional también, ¿no? Exactamente, bueno, claro, porque los viejos no hablaban justamente de eso, el amor más grande es el que es sin condiciones y el amor incondicional implica algo muy muy lindo es que no busca cambiar al otro, ¿Sí? Fíjense que el amor el amor de en el amor de pareja muchas veces y en los otros tipos de amor también puede pasar pero muchas veces queremos que el otro o salgámonos de la pareja, pongámoslo en cualquier ejemplo, el otro se adapte a lo que yo quiero, ¿Sí? busco hacer a la otra persona a mi medida y en realidad ese amor con mayúsculas el amor grande el amor ese amor trascendente es justamente lo que no busca es eso, o sea, lo que apunta o lo que quiere o lo que siente es que acepta a la otra persona como es, ¿Sí? Se alegra con la sola existencia de la otra persona, ¿Sí? Eso en una de las respuestas estaba, me gustó mucho esa respuesta y va mucho por la línea de lo que nosotros planteamos en la Gnosis justamente ese amor con mayúsculas tiene esa característica de que uno se siente siente la alegría por la sola existencia del otro y no busca transformarlo, no busca cambiarlo, sino simplemente lo acepta. La decisión de cambiar, de mejorar, de transformarse ya pasa por la propia decisión de la otra persona, ¿No? Eso sí, pero no porque nosotros no lo puede hacer. Exactamente. Así es. Otro, el otro punto estamos por el cinco, el amor nos permite ver las cosas más claramente. Así como yo a mí me gusta un juego de palabras que amor en inglés lo ve, ¿Sí? Bueno, lo partimos al medio, queda lo ve. Lo ve. Todo lo ve. Así es. Wow. ¿Sí? Eso fue una iluminación así. Claro. Es increíble. Sí. Lo podemos asociar a este mito también que existe de que el amor es ciego, ¿No? Y eso viene justamente de la antigüedad, de miles de años, porque lo que yo les contaba de que Eros justamente estaba vendado, vendado, pero en realidad justamente lo que produciera como ese enseguecimiento del amor, del amor apasionado, ¿No? Pero en realidad el amor verdadero lo que permite, nos permite ver las cosas con mayor claridad. Lo hablábamos también en la otra charla, en la otra plática que tuvimos la vez anterior, que la realidad exterior a veces no es tan real como nosotros creemos, pero por lo menos a lo que buscamos, a lo que aspiramos es poder ver la realidad cada vez con mayor objetividad, por lo menos acercarnos cada vez mejor a esa realidad. Entonces, como decíamos recién, nosotros, el amor nos va a permitir, por ejemplo, ver a la persona tal cual es, ¿Sí? Si nosotros no podemos, si nosotros no vemos a la persona tal cual es, no nos permitimos verla tal cual es, y vemos una imagen distorsionada de esa persona, ¿Sí? Estamos vendados, ¿Sí? O simplemente muchas veces lo que podemos hacer es transmitir nuestra propia, proyectar nuestras propias limitaciones en esa otra persona hasta que en algún momento, bueno, no, nos encontramos con otra realidad, pero no podemos responsabilizar a nadie más que a nosotros mismos de no haber podido ver las cosas más aproximadas a como realmente son. Entonces, esto también es muy, muy recomendable para las personas que están iniciando por ahí una relación de pareja, ¿Sí? Saber esto, conocer esto, de que el amor no tiene que enseguecernos, al contrario, nos tiene que mostrar, nos tiene que ayudar a ver las cosas más aproximadas a tal cual son, ¿Sí? Poder ver a la persona como es, porque si nos hacemos una imagen equivocada, después, como decíamos, nos vamos a topar con esa otra realidad que por ahí no quisimos ver en su momento, ¿Sí? Entonces, ese es justamente uno de los, de las creencias, de los mitos que nosotros podemos tener, que el amor es ciego, que el amor no nos deja ver cosas, y es al contrario, es todo lo contrario, prácticamente, el amor siempre va ligado a estas cuestiones de poder ver las cosas cada vez con más claridad. de conocer realmente a la otra persona también. Bueno, esta cuestión entonces de poder conocer a la otra persona y poder aceptarla, ¿No? Poder aceptarla como es y con sus luces y con sus sombras, así como nosotros tenemos, ¿No? Eso, en una relación ya sea de cualquier tipo, poder ver todos los aspectos de la otra persona. Segunda parte de esta plática sobre el amor y sus leyes eternas, vamos a esperar que se vayan conectando, dígame cómo se ve, Coti, ¿Se ve bien? Voy a ponerle la aurícula. Decime si se ve bien, si no se ve pixelado, acá tengo mi informante que es mi mamá que me dice que se veía pixelado, pero bueno, lo importante es que se escuche. ¿Estás escuchada, Iván? Sí, te escucho y se ve re bien. Bien, ¿Se ve? Sí, espectacular, se ve. Buenísimo. Así que bueno, vino bien entonces, hacer el cambio de vivo. Vino bien, vino bien, te pasó a cargar el termo, todo. Ah, buenísimo, sí. Sí, yo me entusiasmo y al final creo que tomé dos mates nomás, ya se me enfrió el agua. Ahora cuando pregunten ellos y cuando hagan sus aportaciones voy a aprovechar de tomar mate y yo los voy leyendo. Sí, sí. Bueno, dale. Algo que me quedó en relación a este, al quinto punto, que en realidad no tiene que ver directamente pero es interesante cuando uno, esto sí lo podemos llevar más que todo a la relación de pareja, por ahí personas que están conociendo a una pareja, a una persona con la cual está la posibilidad de formar una pareja, es, bueno, esto que decíamos, el amor te tiene que permitir ver a esa persona como es, no dejarte llevar por cuestiones que no son, que no son reales, digamos, no volcar las propias expectativas en la otra persona, ¿sí? y bueno, recién decíamos, existen distintos tipos de amor, ¿sí? Pero, a pesar de esto, la capacidad de amar de una persona que se puede incrementar, porque como decíamos, es un arte que se puede trabajar, se puede perfeccionar, se puede mejorar a lo largo de la vida, ¿sí? Pero, la capacidad de amar de una persona, a pesar de que es trabajable, se, es decir, los tipos de amor que una persona ejerce se interrelaciona una con otra, no sé si me hago entender, es decir, el amor que yo puedo ejercer hacia mi pareja, no va a estar deslindado o desconectado del que yo puedo tener hacia mis hijos, hacia mis padres, hacia los animales, hacia las plantas, es decir, hacia todo lo que me rodea, ¿sí? Entonces, a mí, siempre me va a dar un indicio, ¿sí? De, para, medianamente saber si una persona puede tener la capacidad de amarme o y viceversa, de mi parte, viendo cómo es otra persona, cómo, cómo trata a los animales, cómo trata a las plantas, cómo trata a la persona, al, al mendigo que se cruza en la calle y le pide algo, cómo trata. Mi mamá decía y mi abuela también decía que había que hacerlo enojar para ver cómo, cómo reaccionaba. Bueno, claro, claro, mirá vos, claro, es una receta como muy, de las abuelas. Pero, bueno, ahí se ve justamente. Hay una frase de Goethe que dice se puede juzgar, por ahí la palabra juzgar no está buena, pero si la entendemos está bien, se puede juzgar a una persona por cómo trata a quien no puede hacer nada por ella. ¿Sí? La digo de nuevo, se puede juzgar a una persona, saquemos la palabra juzgar, ¿no? pero la entendamos por la manera como trata a quien no puede hacer nada por ella, ¿sí? Entonces, eso es lo que digo, cómo tratamos nosotros a una planta, cómo tratamos a un animal, cómo tratamos, es decir, cómo nos interrelacionamos con cualquier ser viviente, cómo tratamos al mozo que nos trae, que nos sirve, ¿sí? Porque en esos actos, en esas pequeñas acciones también se va a manifestar la capacidad de amar que nosotros tenemos y siempre están interrelacionados los distintos tipos de amor, aunque son distintos tipos, pero siempre entre ellos van a tener vínculos, digamos, ¿no? No van a estar, no están nunca aislados el tipo de amor hacia la pareja, hacia los amigos, hacia los hijos, hacia la naturaleza, hacia la creación, hacia Dios, etcétera. Bueno, vos sabés que yo te veo piquita. ¿Escuchas bien? Te escucho bien. Bueno, es importante que te vea vos. Dale. Una consulta, acá. Dice, ¿a que esas personas que no logran tener una relación estable de pareja influyen algún problema personal que tengan? Las personas que no logran tener una relación estable que no logran, que no logran. O sea, que no logran tener una relación estable, ¿influye que tengan algún problema personal que tengan? Y esa persona debería hacer un trabajo justamente de introspección, ¿sí? Porque si, a ver, si esa, partamos de la base que es, como lo está planteando él o ella, esa persona tiene el deseo de tener una relación de pareja estable, ¿sí? Aparentemente no, por lo que entiendo, ¿no? Porque es como coartita la frase. Claro, no la puede mantener, o sea, es su deseo, pero no lo puede lograr, ¿sí? Por lo que entiendo. Entonces, ahí sí puede haber cuestiones justamente a trabajar de esa persona, cuestiones propias a trabajar, internas, como lo decíamos recién, traumas, complejos, miedos, cuestiones a veces inconscientes para trabajar. Existen como muchos elementos psicológicos que pueden impedir que uno pueda mantener a lo largo de la vida una pareja estable. Por ejemplo, los miedos, la inseguridad, los celos, ¿sí? Por citar solamente tres, ¿no? Los celos, desde la perspectiva de la psicología gnóstica, son uno de los grandes enemigos del amor, porque implican una posesividad, implican bueno, implican una gran cantidad de elementos que no queremos ampliar ahora, si estudian nuestros cursos, por ahí van a poder tener acceso a ello, pero los celos son un elemento que causa mucho daño a las relaciones de pareja. Y vamos por el punto seis. Sí, por el punto seis, el seis, sí. Bueno, el amor nunca anda solo, nunca está solo, nunca lo vamos a encontrar solo, y siempre va a tener otras expresiones, otras manifestaciones que lo van a acompañar, como son el respeto, la libertad, esto que hablábamos recién, el amor implica darle libertad al ser amado, entonces va acompañado de esto, de respeto, de amor, de cuidado, de aceptación, ¿sí? Como, son como los distintos expresiones o distintas manifestaciones que puede tener el amor y que hacen que la vida del que ama y del que es amado sea más plena, ¿sí? Aporta plenitud a la vida de la persona, ¿sí? En distintas expresiones, el amor siempre va a ayudar a que la persona, esa persona y las demás vivan mejor, es decir, una vida más plena, con mayor alegría, con mayor felicidad, digamos, siempre se va a expresar de esa forma, va a ir acompañado, ¿sí? de otros elementos, de otros compañeros que van a enriquecer la vida de la persona, ¿sí? Entonces, uno de los que puede ser, como hablábamos recién de los mitos, es que la persona que ama va a sufrir más, ¿sí? Si el amor va acompañado de sufrimiento, de dolor, es algo que hay una cuestión para rever. No digamos que está equivocado ni que está mal, pero cuestiones por ahí que rever, porque el amor siempre va, como decíamos, el amor siempre implica mayor plenitud para la persona y las personas que intervienen en esa relación. Y a su vez, dentro de esto es que nosotros, es decir, en una relación en la que interviene el amor siempre implica el bienestar de todos los implicados en esa relación, ¿sí? Siempre, o sea, no puede estar bien uno a costa del malestar del otro, es decir, siempre implica el bienestar de todos los que están implicados en esa relación, ¿sí? Entonces, el amor va a hacer que los quienes están en esa relación estén mucho mejor. Si se vincula a algo que es dolor, que es sufrimiento, como decíamos recién, es algo que necesariamente hay que rever y necesitamos, bueno, más introspección, más estudio, más análisis y más iluminarnos con la luz de la conciencia y aplicar todo esto que nosotros vamos enseñando a través de los cursos de Gnosis, ¿no? Que nos da tantísimos, tantísimos aportes el curso para poder autoconocernos a nosotros, despertar nuestra conciencia y tener una vida mejor, una vida más plena. Bueno, y el séptimo punto, vamos, mientras nos avisan si se escucha bien, es que todas estas cuestiones que estamos hablando tienen muchísimas dosis de misterio y de paradoja, ¿sí? Entonces, básicamente, todo lo que hemos hablado hasta ahora lo borramos. Por eso decimos, estamos haciendo, claro, estamos haciendo como una aproximación, más o menos, ¿no? Pero tenemos que abrirnos a esa posibilidad de que todas estas cuestiones no las vamos a entender completamente a nivel intelectual, sino implica todo esto que decíamos, cuestiones de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de intuición, de práctica, de estudio, e inclusive de paradoja, de contradicción, porque muchas veces el amor implica, por ejemplo, implica ser uno con la otra persona, cuando es una relación de pareja, pero sin dejar de ser dos, ¿sí? En el que cada uno tenga su propia individualidad, pero a su vez construyen una nueva unidad. Entonces son dos, pero a su vez son uno que es esa relación de pareja, ¿sí? Entonces, es como un mito, podemos decir, que todas estas cuestiones las podemos entender así simplemente a nivel intelectual y es algo prácticamente, podemos decir, inabarcable a nivel intelectual, ¿sí? Por eso nos abrimos como esa dimensión del misterio, ¿no? de algo que no lo vamos a poder llegar a comprender completamente intelectualmente y lo que hablábamos al principio, que decíamos, comprender que el amor es una fuerza, una fuerza universal, una fuerza cósmica que se expresa a nivel cósmico, a nivel universal, en lo infinitamente grande, en lo infinitamente pequeño también, y que a nivel humano nosotros le llamamos amor, pero existe como una fuerza universal, una fuerza cósmica que mantiene todo este cosmos, este universo en el que nosotros estamos, lo mantiene en existencia de una manera ordenada. Y entender esto, que es una tarea que se aprende viviéndola, ¿no? Que se aprende y es una tarea para toda la vida. Nunca va a ser nuestra capacidad de amar, nunca va a ser un producto totalmente desarrollado, sino que es un proceso, un proceso y en el que a mí particularmente me gusta decir que es un aprendizaje y una tarea para toda la vida, en el que nosotros hemos sido puestos en este planeta para que nosotros podamos mejorar, perfeccionar y desarrollar cada vez mejor nuestra propia capacidad de amar, ¿sí? según nuestros recursos, según el lugar en el que nosotros estamos, según nuestras condiciones, según inclusive nuestra profesión, ¿sí? Según nuestra vocación, ¿sí? Nuestras potencialidades, pero todos en lo que hagamos, en nuestro diario vivir, podemos mejorar, podemos desarrollar cada vez más esa capacidad de amar que es innata al ser humano, que es la, que es, que ha sido, nos ha sido dada desde el mismo momento que hemos accedido a la experiencia humana, pero es nuestra tarea también, aprenderlo, desarrollarlo y perfeccionarlo. Bueno, los puntos eran esos. Pregunta, hay padres, hay pregunta, dice Coti, justo agarra una pregunta que habían hecho antes, así que la está escribiendo ahí, ¿hay padres que no aman? Preguntó una de las personas que está siguiendo. Bueno, el tema es que los padres, antes de ser padres, son seres humanos, ¿no? Entonces, nos estaríamos contradiciendo en diciendo que, 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 diciendo que no, digamos. La capacidad de amar es innata al ser humano, ¿sí? Puede estar bloqueada por algo, por cuestiones que no sabemos cuál, por eso es importante el trabajo sobre uno mismo, el trabajo de introspección, de autoconocimiento, y si por ahí no se puede establecer un buen vínculo con, con los hijos, eh, bueno, trabajarlo, trabajarlo, pero, esto es lo lindo, lo interesante que tiene todo esto que hablamos, que no estamos condicionados, o no estamos condicionados al 100%, digamos, ¿sí? Siempre se puede mejorar, siempre se puede trabajar, siempre se puede, cambiar para mejor, pero lo importante es que la persona esté dispuesta a hacer una, una revisión de sí mismo, ponerse en el espejo, mirarse al espejo, y darse cuenta que hay cuestiones por ahí para trabajar, ya sea como padre, ya sea como esposo, ya sea como amigo, en lo que sea, entonces, es justamente lo que venía, claro, exactamente, pues si no nos podemos, pues nos vamos a posicionar en cualquiera de las dos posturas, que las dos pueden ser, tienen su lado negativo, si decimos que alguien no tiene esa capacidad de amar o no ama, entonces lo estamos diciendo, bueno, como hablábamos en el otro vivo, lo estamos posicionando, lo estamos, estamos etiquetando, a otra persona o a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, como que no podría salir de ahí, ¿sí? Y al contrario, si pensamos que sí, que ya está, ya lo sabemos todo, entonces nos estaría limitando la capacidad de aprender y de mejorar y desarrollarnos en ese aspecto. Entonces, es un trabajo en el que todos... Y aprender también qué no hacer, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, yo doy amor, doy amor, pero no recibo nada a cambio o no recibo nunca de hacer amor, pero está bueno también aprender uno a saber que el amor, bueno, uno es incondicional y que se pueda aprender de esas personas qué no hacer también. Claro. Sí, por eso digo, es un aprendizaje constante y, bueno, en el budismo, fíjate que hay algunas escuelas del budismo tienen como dos budas principales, uno del amor y el otro de la sabiduría, ¿sí? uno más enfocado en todo lo que estas cuestiones del amor, de la compasión y el otro del saber, la sabiduría. Y eso debería ser también para nosotros que estamos en estos caminos del desarrollo interno, del trabajo espiritual, del trabajo sobre lo mismo, esas dos cosas, o sea, por un lado el amor y por otro lado la luz, la sabiduría, ¿sí? el autoconocimiento, el conocimiento de nosotros mismos y el conocimiento de los demás. Entonces, siempre van justamente los dos de la mano, ¿no? Unicote acá dice, ¿no? Además trabajar la aceptación que el otro está aprendiendo a amar también y tiene que también un poco con esa empatía de ponerse en el lugar del otro también. Claro, qué bueno eso, muy bueno, exactamente, nosotros por ahí, bueno, eso, así como nosotros tenemos nuestras limitaciones, la otra persona también las tiene, ¿sí? Importante es uno querer uno, cambiar, animarse, animarse a verse uno tal cual es, ¿sí? Por eso, como bien vos lo sabés, todos nuestros cursos están enfocados a esto, a la cuestión es de conocerse a sí mismo, y conocerse a sí mismo requiere también mucho valor, requiere atreverse a estas cuestiones, poder mirarse para ver cuestiones a trabajar no tan lindas, no tan bellas, no tan buenas, y otras cuestiones también que son potencialidades, valores que nosotros tenemos y que lo podemos desarrollar y para eso necesitamos nosotros conocerlas, conocernos a nosotros mismos y trabajarlas. Pero sí, me gustaría transmitir un mensaje, digamos, que nos quede que la capacidad de amar es innata, inherente a la esencia humana, a la esencia, está en nosotros. Entonces, esa posibilidad está, está en nosotros desarrollarlas, pero está, forma parte de la misma naturaleza humana. Claro, exactamente, sí. Así es, bueno, y nos puse que se dan, aparte también, uno de los fundamentos que se enseña, esto de entender por qué es importante autoconocernos, y este es uno de los fundamentos, este tema también es un disparador de entender por qué es importante empezar a autoservarnos, a autoconocernos, a vivir la filosofía de la momentaneidad, ¿no? y a conocer cosas prácticas que nos pueden ayudar a cada uno a comprobar realmente que sí, como vos decís, queremos llegar a ser mejores personas, encontrarnos la mejor versión, ¿no? Y amar, eso es lo importante. Así es. ¿Sabés que te veo pixelada de nuevo? Otra vez. Otra vez. El 4G no nos está ayudando, parece. No nos está ayudando, no nos está ayudando. Bueno, ahí sí, te están agradeciendo. Muchas gracias a todos. Gracias, Iván. Por, por... Bueno. Bueno. Sí, te escucho. Muchas gracias a todo el equipo de ustedes por invitarme nuevamente. La verdad que es una experiencia muy, muy, muy linda. Como te comenté la otra vez, me gustó mucho. No la había realizado nunca. Y, bueno, indirectamente tiene que ver también con esto que hablábamos hoy. Todos los que estamos en este equipo de Gnosis Argentina, ya sea en los cursos online o en todas las expresiones que tiene Gnosis a través de los medios digitales, todos lo hacemos porque amamos esta actividad, ¿no? amamos lo que hacemos y nos esforzamos por hacerlo cada vez mejor, poniendo lo mejor de nosotros con las limitaciones que podemos llegar a tener, como pueden ser las limitaciones que tenemos ahora, claro, las limitaciones tecnológicas, las limitaciones tecnológicas, las limitaciones humanas que podemos llegar a tener nosotros, pero realmente lo hacemos porque realmente amamos, amamos esta actividad y amamos poder compartir con, bueno, con todos ustedes este tipo de conocimiento que le pertenece a la humanidad, que las grandes tradiciones y los grandes maestros de la humanidad lo han venido transmitiendo por miles de años y que hoy nosotros somos depositarios de toda esa sabiduría y que nos va a ayudar y nos ayuda a diario a mejorar nuestra calidad de vida. Tal cual, tal cual, por eso lo queremos transmitir. Y muchas gracias a vos por presentarte nuevamente en este vivo. Buenísimo, me encanta, me encanta. Estoy a disposición para cuando ustedes así lo quieran. Bueno, muchas gracias Iván. Un abrazo. Bueno, gracias Juli. Gracias. Un abrazo para vos y para todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias.